¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a configurar nuestras cuentas de correo en el Mac con la aplicación Mail que viene ya nativa dentro de nuestro Mac y además vamos a aprender tanto a configurar cuentas gratuitas como la de Google, de Gmail o corporativas que son más profesionales, pero necesitan más datos, así que vamos a ver cómo se hace. Venga, vamos allá. Oye, pues lo primero que voy a hacer va a ser comentarte una cosa. Si estás viendo este vídeo es porque tienes un Mac. Bien, pues tengo que decirte que hay un nuevo grupo en Telegram para todas las dudas, preguntas, sugerencias, cosas que tengan que ver con Mac y te voy a dejar la descripción aquí arriba y además si no puedes ir a miguelmar.com barra grupo guión Telegram. Desde aquí podrás entrar en el grupo de Telegram dedicado exclusivamente a Mac y desde aquí vamos a poder ayudarnos todos un montón. Venga, pues vamos a continuar con el vídeo. Bueno, pues antes de entrar en materia y configurar nuestro correo electrónico dentro de nuestro Mac, en la aplicación Mail, tenemos que saber que existen varios tipos de correo electrónico. Te lo voy a explicar en un momentito para que se entienda mejor. Por un lado tenemos los correos electrónicos que suelen ser gratuitos como los que nos proporciona Google, Hotmail y demás marcas que nos los regalan. Si estamos logueados con nuestro nombre y nuestra clave, en este caso con nuestro correo electrónico y nuestra clave en un navegador como lo tengo aquí, solo con dar al botón de aquí de pinchar en GMI ya podemos acceder al correo electrónico. Bien, pues para este tipo de cuenta gratuita no necesitas ningún dato extra, solo necesitas tener el correo electrónico y la contraseña. Y de esta manera vamos a poder configurar ahora en un ratito lo que es la aplicación Mail. Bien, ahora existe otro tipo de correo electrónico y son los tipos de correo electrónicos corporativos. ¿Qué significa? Pues que tenemos un hosting o tenemos un sistema en el cual podemos crear correos electrónicos. Bien, como podemos crear correos electrónicos, aquí lo que ocurre es que el propio servidor o el administrador que te atienda en el tema de las páginas web te tenga que crear correos electrónicos del tipo info arroba mi empresa punto com o mi dominio punto com. ¿Entiendes? Puede ser info, el nombre de la persona, tal. Entonces, estos tipos de correos necesitas unos parámetros para poder configurarlos, ¿vale? Si estamos en un cpanel en este caso y accedemos a los correos electrónicos, a cualquiera de los correos le vamos a dar a este botón y verás lo que ocurre. Nos sale una ventana como esta donde en un cuadro como este nos dan los parámetros que necesitamos. Bien, estos parámetros ya te digo que los puedes conseguir desde aquí o dependiendo del sistema que tengáis os tienen que dar una serie de datos como el nombre, el usuario, el IMAP y el SMTP, por ejemplo, que son datos que se necesitan porque son los datos para entrar en el correo de entrada y de salida, para poder mandar correo y para poder recibir correo. Bien, pues con estos datos y con esto que te he contado vamos a ir ya al Mac y vamos a ver cómo se configura. Venga, vamos allá. Tenemos aquí las dos cuentas de correo electrónico, una, como he dicho antes, de Gmail, de Google y tenemos otra corporativa con una serie de datos que ahora los vamos a ver, que lo hemos visto antes, que nos los proporcionan, que es como esta ventanita, donde tenemos aquí todos los datos de puertos y demás, aunque realmente para configurar en el Mac no hace falta poner puertos ni nada, es más sencillo. Por un lado tenemos la aplicación Mail, que vamos a abrirla y cuando abrimos la aplicación Mail, al abrir la aplicación por primera vez, como no tiene ninguna cuenta añadida, pues ya nos está preguntando que qué queremos hacer y aquí ya simplemente tendríamos que añadir una cuenta. Bien, esto de aquí es porque acabamos de arrancar por primera vez la aplicación Mail, pero vamos a forzar, digamos, a ir directamente a los ajustes para ver dónde se encuentra esto mismo. Lo que vamos a hacer va a ser salir de aquí y ahora lo que vamos es a irnos a la rueda dentada o ajustes y dentro de los ajustes nos vamos a ir a esto de aquí, que se llaman cuentas de Internet. Como veis aquí, es el mismo interfaz que teníamos antes y aquí vamos a ir añadiendo todas las cuentas de Internet. Una de las cosas muy interesantes que tiene ahora mismo que tengas una cuenta iCloud, que esto si lo ves te aparece aquí la cuenta iCloud, ¿vale? Si estamos en una cuenta iCloud y aquí registramos cuentas de correo electrónico, todo este trabajo que estamos haciendo ahora ya no hay que hacerlo más veces cuando pasemos a otro dispositivo de la misma cuenta iCloud, porque directamente todas las cuentas van a aparecer aquí. Lo único que por seguridad vamos a tener que meter la clave cada vez que tengamos que añadir una de las cuentas, pero todos estos procesos se hacen una sola vez si solamente tienes un Mac o pasas de un Mac a otro. No sé si habéis entendido el concepto, pero a lo que voy es que se guarda todo en la nube de Apple si tenemos una cuenta iCloud, ¿vale? Bien, pues ¿cómo vamos a empezar a meter una cuenta de correo en este caso de Google? Pues mirad, simplemente como es de Google, lógicamente pinchamos en Google. Aquí nos dice que Google requiere que abramos el navegador. Vamos a abrir el navegador de Internet. Él nos abre esta ventana y nos dice ya que pongamos el correo electrónico. Voy a copiar para no equivocarme. Pegamos, seguimos. Y como hay una cuenta, nos va a decir que pongamos aquí la contraseña. En este caso, simplemente le vamos a decir que adelante. Añadir. Y aquí nos está pidiendo autorización para que sea el correo Gmail el que aparezca directamente en nuestra cuenta de mail. Aceptamos. Esto es una parte muy importante porque resulta que si, por ejemplo, imaginaros que tenéis una cuenta en el teléfono con una cuenta de Gmail porque tenéis Android, tenéis un teléfono que no es de iPhone. Bueno, pues esto es muy interesante porque a la hora de haber creado esta cuenta de Internet, todo ese ecosistema que tiene Google como calendarios, contactos y todo lo que tenéis en el teléfono que no es un iPhone, vais a poderlo tener también en el ecosistema de Mac. De esta manera, si nosotros añadimos un contacto en nuestro teléfono, nos debería de aparecer aquí directamente en nuestros contactos, al igual que pasa con los eventos y demás. En este caso, solamente quiero el correo. Entonces, lo que hago es quitar todos estos pinchitos y dejo solamente lo que es mail. Bien, pues ahora le damos a aceptar. Pues ya tenemos aquí añadida la primera cuenta, una cuenta que es de Gmail. Como veis, si pinchamos en esta cuenta, ya tenemos acceso otra vez para poder activar o desactivar los servicios que nos ofrece esta cuenta en cualquier momento. Y si tenemos pinchada o seleccionada, como veis, esta cuenta y la queremos eliminar, con darle al menos, ya lo tendríamos. Bien, y ahora, ¿qué nos falta? Pues vamos a comprobar el mail, a ver qué ha pasado. Si nosotros ahora nos vamos a mail, él, como veis, ya ha detectado que tiene una cuenta aquí con un correo electrónico. Como veis, ya han empezado a cargar. De hecho, yo ya podría empezar a mandar correos electrónicos. Porque la facilidad que tiene una cuenta como es la de Google, en este caso, no hay que poner absolutamente nada. Todos los servidores están ya todo integrado aquí dentro. Así que no nos va a dar ningún tipo de problema. Ahora no nos vamos a quedar ahí, sino que queremos realmente meter otra cuenta más. Entonces, voy a cerrar mail. Y ahora le vamos a dar a añadir una cuenta nueva con el simbolito más. Como veis, esto es lo de antes, pero esta vez ya no es de Google. Ahora, ¿qué? Le vamos a dar a este botón de aquí. Añadir otra cuenta. ¿De qué es la cuenta que queremos añadir? Pues una cuenta para mail, para el correo electrónico. Y aquí empiezan a pedirnos una serie de datos. El nombre es muy importante que pongamos el que queremos que salga cuando enviamos un correo electrónico. Entonces, en este caso, por ejemplo, pongo Miguel Mart, ¿vale? Y luego el correo electrónico. Para no tener equívocos, voy a copiar aquí y aquí lo vamos a pegar. Y luego la contraseña que tengamos en nuestra cuenta de correo que nos han creado. Os recuerdo que todos estos datos ya son parte de los datos que nos han facilitado la persona que gestiona nuestros correos electrónicos en el servidor. Bien, pues ahora vamos a poner aquí la contraseña que me han dado. Y le vamos a dar a iniciar sesión. Aquí esto es normal porque siempre te da error. ¿Por qué? Pues a diferencia de lo que hemos hecho antes con Gmail, el problema es que le faltan datos. No se puede conectar con el servidor y realmente descargarse esa información. Que hoy en día, si os soy sincero, no tengo ni idea por qué no han solucionado todos estos problemas. Al igual que cuando tú metes una cuenta de Google, se trae todos los datos. Estos servidores, ya sea el que sea, debería de detectar automáticamente todas las configuraciones. Pero no es así. Así que vamos a necesitar una serie de datos. Vamos a ver qué necesitamos. Lo primero que nos pide es un nombre de usuario para conectarse al correo. Ojo, el nombre de usuario aquí sí que es el mismo correo. Entonces yo os recomiendo que copiéis y volváis a pegar el correo aquí. Bien, la contraseña ya la hemos puesto antes, por lo cual no hace falta. Y ahora aquí nos va a indicar que qué tipo de correo es el que tenemos nosotros. Hay varios tipos de correo, el POP y el IMAD. El POP es algo ya más anticuado. El POP ya no se utiliza porque lo que hace es que todo se basa en el interior de nuestro correo electrónico, en nuestro ordenador. ¿Qué significa? Pues que si nosotros mandamos un correo o recibimos un correo y luego nos vamos a nuestro móvil, no vamos a tener esos movimientos ni vamos a poder ver los correos. ¿Por qué? Porque no trabaja en la nube, sino trabaja directamente en nuestro disco del ordenador. Y esto es algo que ya desde hace años no se usa. Por eso nos van a pasar seguramente que unas direcciones IMAP, que la tenemos aquí. La dirección IMAP es esta. En este caso, este servidor me ha pasado las dos. Aquí en las indicaciones veis que el servidor IMAP es el mismo que el servidor SMTP. El SMTP es de salida y el IMAP de entrada. Bien, pues en este caso, como es lo que me han pasado, vamos a poner información aquí. Servidor entrante. Y servidor saliente. Le vamos a volver a dar al botón Iniciar sesión. Perfecto. Como veis, ya ha entrado. Y también nos pregunta que qué queremos. Si queremos las notas o queremos el correo, el mail. Yo no quiero las notas, simplemente quiero el correo electrónico. Le vamos a dar a aceptar. Y ya la tenemos. Ya la tenemos aquí. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ahora, si nos vamos a nuestro correo electrónico. Y dependiendo de nuestra versión de mail o nuestro sistema operativo. Aquí tenemos las dos cuentas ya. Mirad, si abrimos aquí, tenemos la cuenta Google y la cuenta profesional. Perfecto. De hecho, aquí ya veis que como estaba pinchado aquí, nos muestra todos los correos que hay sin abrir. O todos los correos que tenemos. Bueno, en este caso, todos los correos que hemos recibido. Si pinchamos en Google, solo vamos a tener los correos de Google. Y si pinchamos en la otra cuenta, solo los correos que hemos recibido en esa cuenta. También hay una cosa muy bonita o muy chula que tiene ahora mail. Es que si no queremos ver todos los correos electrónicos con pinchar aquí en este filtro. Desaparecen, pero desaparecen los que ya hemos abierto y hemos leído. Entonces, de esta manera, como veis, es muy sencillo poder filtrar aquí la información. O sea, ya los que tenéis aquí que no queráis que se vean, si no los habéis eliminado, porque para eliminarlos también, si deslizamos el dedo, como veis, es muy sencillo deslizar el dedo. Si tenéis un Magic Mouse o un Trap Pack, podéis deslizar y directamente podéis eliminar esto. Y si además lo queréis poner como no leído, le dais al revés. Le dais para allá con el ratón, con el dedo, y automáticamente le podéis marcar como no leído. Como veis ahora, aunque ponga el filtro, se sigue viendo, ¿veis? Porque está en no leído. O sea, como si no lo hubiéramos abierto. Porque hay veces que ponemos un correo y resulta que... Ah, vaya, pues este requiere más atención. Lo dejaré para luego. Le doy así y esto es como hago yo los cientos y cientos de correos que me llegan de todo el mundo. Bien, pues ahora hay más cosas que se pueden contar sobre Mail. Esto sería ya para otro vídeo, porque realmente Mail tiene un montón de cosas que se pueden hacer con ellas y está súper chulo poder trabajarlo. Si me dejáis en los comentarios, ¿qué tal si queréis otro vídeo más específico sobre Mail os ha gustado? Darles al like y si hay muchos likes, automáticamente pues haré otro vídeo sobre este tema de entrar más en profundidad sobre la herramienta de Mail. Y sacarle a tope el partido. Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. Chau.